Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Autoridades de la séptima región sanitaria viajaron a la capital del país y el concejal Juan Liche acompañó a la comitiva en la reunión con representantes del Ministerio de Salud. Solicitaron fortalecer el sistema de UTI pediátrica y neonatal. En realidad sí estuve acompañando al director de la séptima región sanitaria, el doctor José Carlos Acosta. Con respecto a este problema de salud que se están viniendo ahora los problemas respiratorios en chicos y ahora adultos también, ¿verdad? Entonces le visité al doctor, estuvimos hablando, conversando un poco y quedamos en ir a la capital. Estuvimos la semana pasada por allá visitando el Ministerio de Salud, solicitando recursos humanos para lo que sería UTI pediátrica y UTI neonatal, para poder crecer por lo menos dos o tres camas más en cada dependencia, ¿verdad? También así hablar con la gente de la Antidad Binacional que fue que, fue en su momento, hicieron la donación en el Hospital Respiratorio Integrado, recordarás vos también, Santiago, en lo que era IPS, ¿verdad? Esos equipos que ha donado la Antidad Binacional han quedado ahí en ese lugar. La idea es de, bueno, le solicitamos a la entidad que esos equipos puedan ser utilizados por el Ministerio de Salud. Sabemos que IPS es solamente para asegurados y que el Hospital Regional es para todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces, lo que creemos es que esos equipos puedan ser utilizados en el Hospital Regional de Encarnación y así crecer, por lo menos, como te dije, dos o tres camas más en estas dependencias de UTI pediátrica y UTI neonatal también. ¿Y cómo vienen ustedes los resultados de esas reuniones, por lo menos los ánimos de las autoridades allí en la capital, doctor? Bien, mira, la gente del Ministerio nos ha dicho que están esperando también respuesta de lo que es Hacienda para liberar los rubros, que eso se podría dar realmente esta semana. Nos han solicitado que se envíen notas con los pedidos de aquí de la séptima región. El doctor José Carlos ha quedado en hacer eso, así también, nota de la séptima región para la Antidad Binacional y así direccionar esos equipos para el Hospital Regional. Buena receptividad en cuanto a los pedidos. Y, bueno, la idea es ir trabajando en conjunto, ¿verdad? Fortalecer la salud en Encarnación y en el Departamento de Itapúa, ese es el camino. Y, bueno, eso es lo que fuimos a solicitar. Ojalá se pueda dar y que sea positivo también. De concretarse esto sería un gran logro para estas especialidades que son muy requeridas.